Hey amigos, bienvenidos, yo soy Norman Torregrosa y el día de hoy vamos a hablar de una película que da banderazo inicial a las películas de Navidad de este año 2022. Es una película de Netflix que se llama, bueno en español le pusieron una Navidad de golpe, en inglés se llama Falling for Christmas, Falling in Christmas, algo así si no me acuerdo, si no me equivoco, mejor dicho. Es prácticamente el regreso de Lindsay Lohan ya al cine. Particularmente estoy muy impactado por cómo se ve, estaba averiguando, creo que tiene 36 años si no me equivoco, todavía la recuerdo en Juego de Gemelas, personalmente a mí me encantaba, era un gusto poder verla. Luego en Mean Girls, yo tengo casi 40 años así que bueno, somos más o menos de la edad y recuerdo haber crecido a la par en cuanto a sus películas y verla con tanto cambio que tiene físico, pues de verdad me impacta. No sé que tuvo una vida difícil después de haber tenido tanto éxito, después de haberse vuelto tan famosa también cantando, de hecho creo que tenía hasta el disco, mejor dicho, no lo creo, sé que lo tenía. Pero bueno, lo que vamos, esta película la verdad es decepcionante, es aburrida, cae en este tipo de películas como de categoría B, con bajo presupuesto, si acaso se gastaron la mayor parte me imagino del presupuesto en Lindsay Lohan, porque lo demás los actores dejan muchísimo, muchísimo que desear, pareciera más un promocional de esas películas tipo cristianas que abundan en esta época. Como decirles, todo se ve fingido, los efectos especiales son malísimos, hay algunas escenas donde se supone que están en el aire libre y dice uno, se nota a leguas que no lo están. De hecho, al final de la película, lo más gracioso que tiene la película son las escenas borradas, los bloopers como se le llamaría, donde realmente me reí, a diferencia de la película que, aunque dura una hora treinta y cinco, yo nada más veía al contador y decía, es que todavía falta una hora, no puede ser. Me desesperó, hubo momentos en que decía, es que no la puedo seguir viendo, pero bueno, ya la empecé, quiero hacer una reseña para ustedes y dije, vamos a lograrlo, lo vamos a lograr. Es una película que trata de una chica, la típica historia de la chica mimada, millonaria, como que nos dan a entender que está en sus veintes, cuando ya les dije, Lindsay Lohan está casi llegando a los cuarenta, tiene treinta y seis. Es la típica chica que no ha hecho nada con su vida, que vive a expensas de su padre, que es multimillonaria, el señor Belmont. Esta chica se llama Sierra, ojo con el nombre, porque bueno, más adelante, cuando pierde la memoria debido a un golpe, el típico golpe en la cabeza, la llaman Sara, o sea, muy similar a Sierra, Sara. Por cierto, si no lo dije antes, estamos hablando con spoiler, chicos. En fin, ella es la novia de un influencer que se llama Tad, que desde un principio le dice, este chico como que no realmente le gustan las niñas como Sierra, ¿no? Se le nota que tiene otro tipo de intereses, digamos, un poquito más masculinos. No tiene nada de malo, pero no sé por qué lo hicieron de esa manera el personaje. Él se la pasa todo el tiempo nada más viendo cómo están sus redes sociales, el que no salga de tendencias. Realmente no le, pareciera que le importa Sierra, pero a la vez no le importa, como que nada más le importan sus números en las redes, ¿no? Vemos que ella tiene un séquito de empleados del hotel de su papá, porque él, obviamente, le puso este séquito para que la cuiden, para que la mimen, porque como les digo, la señorita de casi 40 años no se sabe, vale por sí sola, la visten, le dan de comer en la boca, desayuna con caviar y champán, no sabe ni siquiera hacer su cama. O sea, todo es el cliché, el cliché de que se nota leguas, ¿qué va a pasar al final en el cual ella va a aprender a hacer su cama? Porque hasta lo mencionó uno de los empleados, ah, ya parece que la señorita va a hacer su cama, ¿no? O sea, el típico cliché de que obviamente va a encontrar el verdadero amor, de que obviamente se va a encontrar el amor propio, que va a buscar un trabajo, porque el papá le está ofreciendo un trabajo como vicepresidenta de no sé qué área de las empresas del padre, que obvio es un trabajo simplemente para tenerla ahí cuidadita y que no se le pierda al papá y que pueda sentirse que hace algo, pero realmente es un trabajo inventado que al final de la película ella se lo hizo hecho al papá, sé que lo inventaste solo para mí, que supuesto que no existe, y obvio se nota leguas que al final de la película va a encontrar su camino, ¿no? Todo es cliché, todo ya está como, ¿cómo decirlo? Los que estamos acostumbrados a ver este tipo de películas navideñas o hasta este tipo de películas románticas, pues sabemos en qué va a acabar, ¿no? Pero uno como que trata siempre de, van a cambiar algo, va a haber algo diferente, va a haber algo que llame la atención, pero todo es forzado. Por otro lado tenemos a un tipo que se llama Jake Russell, que me acordé obviamente de The Werewolf de Marvel, porque tiene el mismo nombre del personaje que acaba hace poco de interpretar, Gael García, el cual tiene una supuesta pequeña, pequeño hotel, hostalito, el cual recibe a la gente del pueblo, algunos visitantes que vienen de lejos para hospedarse ahí y sentirse como el calor del hogar, pero igual, típico, la gente ya no quiere hospedarse ahí, quiere todo el lujo en los hoteles Belmont, él trata de buscar a toda costa que Belmont se asocie con él y pues pueda levantar un poco, es la típica historia del padre viudo que vive con la suegra, de hecho la suegra le dio a este lugar, veía a esta mujer, a la suegra que se llama Alejandra aquí, y decía es que esta mujer es mexicana, ¿no? Y no me, no, ya no lo confirmé, pero siento que en alguna novela la llegué a ver, ¿no? La niña es la típica soñadora que quiere que su papá se enamore de nuevo y viva feliz, va a pedir un deseo en el pueblo, en un arbolito, en el cual está igual el típico señor con barba blanca, viejo, viejito, que dices, este va a ser Santa Claus, este le va a cumplir el deseo, y así es, el momento que la niña pide el deseo, este Santa Claus la ve y sonríe y mueve su naricita como si fuera hechizada y le cumple el deseo de que el papá conozca el amor, y es por eso que, bueno, más adelante, él conoce a esta chica Belmont, pero ojo, porque cuando estuvo con el papá de ella, para convencerlo de que invirtieron en su hostalito, él tiene un pequeño encuentro con ella, en el cual, igual el típico cliché, ella va caminando, simplemente pensando en ella, y estrenando no sé qué marca de vestido, y él, por error, choca con ella y la mancha, y pues ella se enoja, ¿no? Y llega ahí el famosito, el novio influencer, y le dice que se largue. Es por eso que después digo, a ver, si la tuvo de frente, de frente, porque es que más adelante, cuando se la vuelve a encontrar, cuando la rescata, que la ve tirada junto al árbol, que le hace perder la memoria, ¿cómo es posible que no se acuerde que ella es la hija de Belmont? Cuando es una persona tan importante, es como decirles, como en México, no sé, nos encontramos a Belinda tirada en el suelo, y no sabemos qué es ella, porque simplemente Belinda no se acuerda qué es ella, o a nivel mundial, no sé, nos encontramos a una de las Kardashian, pero como ella no se acuerda quién es, la gente no se acuerda tampoco de quién es, o sea, es una tontería la idea de que no se pudieran acordar siendo tan famosa, pero bueno. Y es que, de verdad, el típico sonido a esta hora, porque cuando se me ocurre grabar de noche, tiene que venir a venta típica en México. Es que, perdón, creo que hasta me enoja que nos quieran ver la cara con películas tan bobas, tan tontas. Es muy forzada la actuación hasta de Lynn Zuluahan, cuando yo recuerdo que ella, pues no era mala actriz, o sea, como Juego de Gemelas, de hecho interpretó dos personajes, porque daba vida a dos personajes que eran unas gemelas, obvio. En Mean Girls igual era llamativa su, como de repente siendo la niña buena se convirtió en una chica mala. En el reboot de Freak Friday, igual cuando se convierte en la mamá con el cuerpo de Lince, o sea, realmente teníamos un buen recuerdo de ella como actriz para que ahora llegue. Disculpenme, pero lo único que estoy viendo es todas las operaciones que se realizó, todo lo que se cambió. Creo que hasta se enojó el señor de los camantes. Insisto, una disculpa, esto es parte de vivir en México, es el folclore mexicano. Pero bueno, los que viven en México lo saben, no entienden. En fin, continúa la historia. Como les decía, ella tiene un accidente. Por otra parte, Tad también se pierde ahí en esta montaña. Conoce a un señor que está pescando. Es muy típico en algunos lugares de frío que hacen una pequeña casita donde le hacen un hoyo en el centro y pescan. Y ahí está este señor que está muy alejado de la humanidad porque no van a entender como que es una persona que está fuera de las redes sociales, de los teléfonos, de toda la tecnología. Llega Tad y como que siente una atracción por este señor. Dije, esto está muy raro. Pero en fin, este señor le salva la vida, lo lleva al pueblo, lo rescatan porque igual su camineta no servía. La policía, bueno, los guardabosques, digamos, los rescatan y los llevan a la comisaría. Esa es la historia de Tad y con su nuevo héroe que lo ha salvado. Por otro lado, el papá de Sierra, pues se ha ido, la dejó sola unos días. Es por eso que nadie sabe ni la buscan. Creen que está, los empleados, su séquito, creen que se encuentra con Tad porque él se la había llevado para pedirle matrimonio. Y por otro lado, como les decía, Sierra pierde la memoria. Y este chico, Jake Russell, muy amablemente la invita a que se quede con ellos en su hotel, en su hostal, para que pueda ver si en el transcurso de los días recupera la memoria y sabe quién es. Se lleva muy bien con la hija de él, Abby. Se lleva muy bien con la suegra, Alejandra. Curiosamente, todos los días le encuentran ropa a la medida, como si ella hubiera llevado maleta, pero bueno, obviamente sabemos que no. Porque lo único que tenía era su ropa y desear que misteriosamente nunca más la volvemos a ver. Todo el tiempo tiene una ropa diferente en la cama. En fin, pareciera que todo está como que muy adecuado al guión para que las cosas se vayan dando. Todo, insisto, es muy, muy forzado. Cómo se van enamorando Jake y Sara, alias Sierra, alias Sara, no sé cómo lo quieran ver. De repente está el muérdago, pero no se besan. Le dices que yo no sé si tienes novio y tú no te acuerdas ahorita. O sea, cositas que hice una... Es demasiado, no insisto. Para entonces ya llevábamos creo que 40 minutos y yo ya quería que acabara la película y se me seguía siendo eterna, eterna, eterna. En fin, el lugar está a punto de quebrar. Ella lo convence de que hagan una fiesta. Todo típico de... Pareciera que nadie va a llegar a la fiesta porque es 24 de diciembre, pero como arte de magia, de repente todo el pueblo, el alcalde, llegan y le empiezan a donar cheques de que es que tú nos atendiste cuando teníamos nuestro nombre de miel y no teníamos dinero y hasta nos diste a la suite principal. Es que tú le enseñaste a mi mujer a esquiar... A mi hijo a esquiar, perdón. Y ahora trabaja para la patrulla, creo, de esquí, no sé qué cosa dijeron. Y así las historias. Actores que dices... Estos se ven que simplemente... Quizás son familiares del director o algo porque están ahí como extras, pero se les nota a leguas que no saben lo que están haciendo. La chiquilla de repente es hartante. Ese sueño de Navidad, insisto, de que el papá se enamore. De repente, obviamente, ya regresa el señor Belmont, se pone a buscar a su hija y como arte de magia, rápidamente se ponen las pilas todos, el sheriff, y le dice... Ah, yo sé dónde está su hija. Y va por él. O sea, dices... ¿Sabías quién era o no sabías quién era como sheriff? O sea, es una de las mujeres más importantes del lugar porque el papá es dueño del lugar. Pero bueno, está bien. Vamos a creer que no lo sabía. Y cuando ellos dos están bailando y a punto de besarse, llega el papá, llega el prometido Tad, se la llevan, y así de... Oh, sí, pues me tengo que regresar a mi vida normal, ¿no? Y ya para entonces ella ya se va a hacer su cama, ya se va a estar solita, ya desayuna diferente porque ya no se duele a caviar, ya desayuna huevo, ya come tocino porque anteriormente era una chica que no comía ni siquiera tocino, ya saben, se cuidan al máximo. Todo es como que, insisto, la típica crítica a la sociedad pero como se nota todo forzado, ¿no? En fin, toda la familia de Jake se quedan tristes porque, bueno, aunque les dieron dinero, creen que no van a poder salvar el lugar, pero obviamente, como arte de magia, esta chica, Sara, bueno, ya llamada otra vez el nuevo Sierra, convocaron a una rueda de prensa y insisto, si convoca a alguien a una rueda de prensa es que es muy importante, es como es posible que no supieran quién era y al grado de que cuando ella dice me hospedé en tal lugar así que gracias a ellos por haberme cuidado, se los recomiendo muchísimo, de inmediato se les satura las líneas al hotelito y están sobrevendidos para las fechas navideñas, ¿no? Dice uno, a ver, insisto, si con una palabra al estilo Kardashian ella dice vayan a tal lugar y la gente se vuelve loca por ir, ¿cómo es posible que todo el pueblo, habiendo jóvenes, que se beben, sabemos que los jóvenes ya se la viven en las redes sociales, no supieran quién era ella y se lo dijeran, pero vamos a tratar de creer el espíritu navideño no se sabía, ¿no? En fin, ella rompe su compromiso, decide irse, ah, pero le dice a uno de los, del séquito de Sierra, a un chico que se lo quiere llevar, ¿no? Porque como les decía, desde un principio nos dan a entender que el chico realmente es homosexual y andaba con Sierra nada más por los likes porque hasta le dice cuando ellos truenan le dice, oye, ¿me das chance de subir nuestra ruptura a las redes sociales? Es que las rupturas pues dan muchas vistas, dan muchos likes, es así de, ok, realmente todo era por compromiso, ¿no? Ella se queda ahí porque ella quiere hacer las cosas diferente, quiere buscar un trabajo diferente, quiere hacer algo con su vida, mejor dicho, porque nunca había tenido trabajo y la niña, la hija de Abby le dice a Jake, ay papá, vamos a buscarla porque nunca le dijiste que la amabas, así que tienes que decírselo para ver qué pasa. Llega por ella la típica broma tonta donde él habla ante una ventana diciéndole su amor y cuando baja el vidrio pues resulta acertada y le dice, muchas gracias por tus palabras pero creo que no es para mí, ¿no? La encuentra, típica escena, debajo del, bueno, junto a un árbol de Navidad, le dice que la ama y todos vivieron felices para siempre. Y ahí acaba la película, insisto, lo mejor de la película es cuando acaba e empiezan los bloopers. Creo que si le pueden adelantar hasta eso es mucho más divertido y se ve hasta más natural Nancy Loca. Es una lástima, creo que de repente ella canta en algunas de las canciones que salen en la película, valga la redundancia, porque recuerdo más o menos su tono de voz cuando sacó disco y es muy, muy similar. Como dato curioso si les interesa escucharla, hay una canción que se llamaba Rumores, Rumores, donde ella hablaba justamente cuando más la atacaron en lo más difícil de su vida los paparazzis, ¿no? En fin, es una película que no sé si ya la vieron, si están pasando a ver esta reseña y no la han visto, no la vean, no pierdan su tiempo y si ya la vieron, pues me encantaría que dejaran en sus comentarios si piensan lo mismo que yo o yo ya estoy muy al estilo bridge para esta navidad y realmente es una buena película. Como buenas películas navideñas, si quieren ver eso en pareja, pueden ver Love Actually, que es una joya donde, bueno, conocimos a Rick de The Walking Dead, al menos ahí lo conocí, conocemos, si quieren, así como cosas geek, está Mordor que sale ahora en Stranger, Doctor Strange, perdón, o sea, actores que de la nada, algunos actores que prácticamente no eran nadie y ahora son muy importantes, está Keira Knightley que bueno, ya para entonces ya era muy famosa por Piratas del Caribe, está Liam Nielsen, uno de los mejores Jedi, tenemos también de repente un cambio de Claudia Sheffield, tenemos a Hugh Grant, o sea, esa película es muy, muy buena, perdón, muy buena, se la recomiendo, es para volverse a enamorar, es para enamorarse también de la época navideña. Si la quieren ver algo en familia, pueden ver Santa Clausula 1 y 2, pueden ver hasta el Elf, el elfo de este, ay, ¿cómo se llama? Un actor muy alto, Will Ferrell, perdón, o sea, hay cosas que de verdad, hasta el regalo prometido de Schwarzenegger más entretenido que esta porquería que se llama Un Golpe de Navidad. En fin, en fin, amigos, si quieren más recomendaciones navideñas, con gusto se las pongo aquí, no sé, a los que están muy jóvenes, dense la oportunidad también de ver Mi Pobre Angelito 1 y 2, son clásicos que son mil veces más divertidos que esta película de Netflix. Es una tristeza que Netflix pierda tanto haciendo este tipo de proyectos cuando podría estar imitiendo eso en otras cosas, ¿no? Viene Stranger Things temporada 5, mejor vamos a meterle dinero a eso, o hacer algo que de verdad valga la pena para estas épocas navideñas. Muy pronto, amigos, esténse atentos, ya vi desencantada con la capitana, planeamos hacer una reseña, por motivos de fuerza mayor no pudimos hacerla hoy, ya estábamos listos para hacerla, pero bueno, tuvimos que parar, así que por eso estoy haciendo esta reseña de una navidad de golpe, perdón, y para que estén atentos, así como, ¿qué más puedo decirles? Para el próximo lunes ya tendría lista la reseña final de The Walking Dead, ya temporada final, el día domingo se estrena ya el episodio 24, ya de la temporada 11, que es el final, al menos de The Walking Dead, ya sabemos que después vienen los spin-offs y cosas por el estilo como Fear The Walking Dead, y por ahí esténse atentos, estoy planeando hacer algún live en TikTok y quizás algún en Instagram, posiblemente en TikTok algo que sea, que ha sido la cuarta fase de Marvel y un top para Instagram de los personajes que se introdujeron a la cuarta fase de Marvel, pero ya a ver qué tal sale, son como que cosas que quiero experimentar con ustedes. Les mando un fuerte, fuerte abrazo a todos, pues ya prácticamente empieza la época de Navidad con todo esto que me decía de las películas, así que lo mejor en familia, fuerte abrazo a mi capitana y a mi pequeño Hulk y nos vemos ya en un próximo video. ¡Adiós!